Éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo. Espectadores de este gran canal de Espiritismo Vargas, el día de hoy les enseñaré un poderoso conjuro de cigarro para obtener muchísimo dinero. Sin más preámbulos comencemos con este poderoso conjuro. Agarrar el cigarro con la mano derecha y ofrecerlo de esta siguiente manera. Este cigarro se lo ofrezco a Changó, Aochún, Ayemayao, Atalao, Rulagún, Elehuá, encenderlo. Y recitar esta siguiente oración. Mi corazón me dice que mi petición es justa y se deja a ella añadirés más gloria al nombre bendito. Por los siglos de los siglos de Dios nuestro Señor, de quien hemos recibido la promesa de pedicio, os darás en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oídme, Changó, Escuchame, Ochún, Atiéndeme, Yemaya, Mírame con buenos ojos, Atalao, Me desampares, Ogún, Se me propicio, Rulagún, Intercede por mí, Elehuá, concédeme lo que te pido por la intercesión de las siete potencias africanas. Oh, Santo Cristo, Olofín, por los siglos de los siglos seas bendito. Amén. Hacer su petición, pedir por su suerte y prosperidad y persinarse con el cigarro. Rezar tres Padres Nuestros. Luego, seguirá fumándole el cigarro hasta que se acabe. Y eso llamará su suerte y prosperidad y sus caminos se le abrirán por la silla de potencia. En la descripción de este video les dejaré este poderoso conjuro de cigarro para llamar su suerte y prosperidad. Amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, dejan un comentario aquí abajito. No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para muchos más videos.